Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? El primer animal que se envió al espacio fue una perrita llamada Laika en 1957 ¿Sabías que? Un comando ingresado en la máquina maestra donde se almacenaba la animación de Toy Story 2 Eliminó el 90% del trabajo que el equipo de Pixar había realizado en él Pixar increíblemente no tenía una copia de los archivos de Toy Story 2 en sus servidores Afortunadamente el director técnico de la película tenía una copia en la que había estado trabajando desde su casa Y gran parte de ella fue restaurada ¿Sabías que? La primera máquina de fax fue inventada por un mecánico e inventor escocés llamado Alexander Byne en 1843 33 años antes de que se inventara el teléfono ¡Wow! Eso fue intenso